Algunos de sus fans afirman que su hija es Denise Guerrero, vocalista de Belanova, pero esta información no está confirmada. Su última película fue La hija de Moctezuma. Participó en más de 20 películas con su emblemático personaje, que destacó la honradez, la generosidad y el trabajo de una mujer mexicana de campo. María Elena escribió 7 largometrajes y también fue directora de cine en las cintas en las que actuaba. María Elena se casó solamente una vez en su vida y envió en 1974 y decidió guardar de luto al amor de su vida.